La titularidad del cargo a los maestros y a las maestras interinos e interinas se ha hecho, se ha hecho tributo a la memoria de nuestro maestro gigante, comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Se ha hecho un tributo y se ha hecho justicia en su nombre. Hace pocos días atrás el presidente constitucional, nuestro querido hermano Nicolás Maduro, a quien le enviamos un fuerte aplauso y todo nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respaldo, instruyó otorgar la titularidad a los maestros nacionales. Y ya podemos decir Aragua, siempre Aragua, un paso adelante en la vanguardia. Hoy estamos entregando las primeras 894 titularidades del cargo a nuestros maestros y a nuestras maestras. Decía Laura, la profesora Laura, en sus palabras, olvidar es volver a ser sometidos. ¿Cuánta carga de verdad tiene esta frase? Y digo esto porque no es un mero acto administrativo. Aquí escuchaba yo los testimonios de las maestras y de los maestros que tenían 10, 12, hasta 15 años de suplentes fijos. De aquella figura que más nunca volverá a la historia del Magisterio Aragüeño. Y me decía el profesor y maestro Rafael María, que hace, lo recordaba, cuando estuvimos aquí durante la campaña del 2012, me saludó allá en las tejerías y me dijo, ojalá usted pudiese hacer algo por los suplentes fijos. Y comencé a averiguar qué era eso. Porque en sí el término es contradictorio, suplente fijo, o es suplente o es fijo. Pero comencé a entender la perversidad del sistema, del modelo educativo capitalista, y no dudo en calificarlo así, porque era solamente, no solamente era la negación del derecho al trabajo digno, sino que también era la explotación de una clase de hombres y de mujeres que estaban dedicados con pasión a la tarea más noble y a la tarea más humana, que es ser maestros y maestras. No hay otra labor en la humanidad más hermosa que esa. Y comenzamos a trabajar y le dije al presidente Nicolás Maduro que aquí, y de inmediato ordenó evaluar las medidas necesarias para restituirles el derecho a los maestros y reconocerlos, reivindicarles en justicia lo que les corresponde. Y fue así que comenzamos, en primer lugar, por jubilar a más de dos mil maestros que tenían hasta treinta años esperando el pago de sus prestaciones para que se liberaran los códigos. Y luego ese contingente de dos mil maestros que tenían esa condición de suplente fijo, pasarlos a interinos. Y hemos ordenado inmediatamente, cumplidos los requisitos de ley, que los interinos pasen a ser titulares del cargo, como debe ser. Como debe ser. Saludo a la compañera Andreina Tarazón, también digna, mujer, viene de ser ministro, ministra de la mujer e igualdad de género. Así fue Andreina, así fue Karil, así fue Leonardo, Pedro, así fue la historia oscura, por eso reivindico las palabras, olvidar es volver a ser sometido, dijo Laura. Y es verdad, no podemos olvidar este acto de hoy, que no es solamente la entrega de titularidad, es la...